Se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2022, dejando un parte satisfactorio de principio a fin. En la Vuelta a Colombia Femenina participaron seis escuadras internacionales y 23 nacionales, quienes recorrieron un poco más de 110 kilómetros, iniciando en Chinquinquirá, Boyacá y el paso por nuestro bello departamento de Santander. Agradecerle por este gran servicio, una excelente vinculación a través de la seguridad, del acompañamiento a cada una de las comunidades. De verdad que muy agradecido porque nos apoyan estos procesos deportivos. Darle un agradecimiento muy especial a la policía por el gran acompañamiento, por la seguridad que se ha tenido durante todas las etapas que se han realizado, porque lo más importante para nosotras es la seguridad en carretera. La verdad, muy muy agradecida con la Policía Nacional, nos sentimos súper seguras en carretera, antes de llegar a la etapa la caravana siempre va segura también con ustedes. En serio, gracias por su labor, gracias por su trabajo. En esa actividad el presidente de la Federación Colombiana se pronunció. Esta Vuelta Femenina tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional, quien estuvo pendiente de cada actividad deportiva donde culminaron este proceso deportivo de manera exitosa.